Hola, hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Paola. Bueno, hoy día les traigo un reto y se trata sobre maquillarte el rostro con productos escolares. Ok, tiene que ser por ejemplo marcadores, todo lo que es escolar. Así que yo tengo algunas cosas, por ejemplo, unos brillitos, tengo marcadores. Bueno, vamos a ver qué sale con esto porque tengo varias cositas, bueno, no tengo muchas, pero creo que suficiente como para poder lograr hacer un maquillaje. No sé cómo se ve el resultado, pero esto, bueno, vamos a ver qué tal queda. Bueno, yo voy a estar agarrando estos marcadores y voy a agarrar uno marrón. Primero yo voy a comenzar con mis cejas. Vamos a ver qué tal, cómo queda con los productos escolares. No pinta tan fuerte, pero creo que me va a ayudar a poder definir un poco mis cejas. Ahorita que hay silencio porque mi esposo ha salido ahorita con mis hijas. Pero bueno, Sasha sí está conmigo, pero ella está durmiendo ahorita. Que creo que no se ve tan mal, pero se ve como que muy delgada. Las cosas que salen. Bueno, yo creo que le voy a utilizar otro encima porque yo por sí utilizo mis cejas un poco más marcadas. Ay, Dios. Creo que recién está saliendo airecito acá, porque hasta aquí tiene que me muero de calor. Voy a utilizar este lapicero. Tiene un gatito aquí, ven, chiquitito, bien bonito. Tiene un gatito, miren. Bien bonito. Y bueno, vamos a ver si con este me voy a ayudar a hacer mi ceja. Porque como que la siento muy... Muy delgada, no sé. Como que con esto puede ser que me ayude más incluso a hacer como los pelitos falsos. Sí me sirve por lo que veo. Creo que está quedando mejor así. Vamos a ver qué tal ahí. Lo que más me preocupa es cómo voy a hacer con el rostro. Ups. No rodillas de su ceja. Bueno. A nada. Ya está mi cejita. Ups. Mea rara mi ceja. No. Así más o menos me ha salido mi ceja chicas Por si se va a ver bien marcada Por lo que bueno ya le he puesto este color negro Esta de acá me salió Media endiablada la de aquí Me ha salido media Como que media malvada la ceja Pero bueno vamos a Hacer lo que es el ojo Así que para esto no se que voy a utilizar Pero vamos a estar Utilizando Estos son Crayola creo Creo que si A ver Ok vamos a hacer un maquillaje así como Medio entre tonos marroncitos Y para esto voy a estar utilizando El mismo crayón de acá Y lo vamos a poner como si fuese Una base o algo así En mi ojo Veo rarín pero ahí está Yo voy a comenzar primero por los ojos Por lo que es lo que siento yo Que me va a tomar más trabajo Porque ustedes saben que hacer estos retos Como que bueno yo no estoy Yo estoy prácticamente improvisándolo Yo no lo he practicado antes de hacer el video Acá también igual Ahora vamos a agarrar estos crayones Estos y voy a agarrar Supuestamente dice que son bien pigmentados Y vamos a ponerlo así Por acá Cera Si pinta ¿Ven? ¿Ven? Estos Están buenas Tienen buena pigmentación Oh por Dios Y con el mismo dedo Lo voy a tener que difuminar Porque no tengo brochas así Que digamos Escolarles aquí Un ahumado Es lo que me está saliendo ahí Ok Hacemos esto igual Hasta incluso lo puedes hacer así mejor Miren Sale más rápido ¿Vieron? Y está mi Smokey Mi Smokey Eyes ¿Vieron? Ahora voy a estar utilizando Bueno Se me manchó un poquito la mano Voy a estar utilizando Este otro Como para difuminarlo Un poquito La parte De acá arriba ¿Vieron? Sí Por Dios No se ve tan mal Pero las cejas Las veo como que Tatuadas ahí Parece que estuvieran tatuadas Voy a estar utilizando Voy a estar utilizando Esta otra tiza O crayón Como le llamen Y lo voy a poner aquí Abajo Como Para Iluminar mi ceja Mi hueso El hueso de la ceja Ok Es un color clarito Es como medio duraznito ¿Verdad? Así, ¿no? Bueno Ahora Voy a delinear Un poquito Abajo Un poquito Un poquito No más Ahí está Igual Voy a poner Ahorita va a terminar Con la cara Toda resega Como si fuera Un pizarro Bueno Así Ahora lo que yo voy a hacer Es Un Delineado Pero para esto Primero voy a ayudarle Con este Marcador Plumón Creo que es Vamos a A ver Si es que sale Con este mejor Si es que no sale Mucho con este Le voy a poner El otro Pinta bien Pinta bien No está tan mal No está tan mal Este plumón Dios Casi Casi con ese Delineado Me voy hasta La ceja Ahí está Quedó bien El delineado Más o menos Por lo que veo Pero no ha quedado Tan mal Bueno Con este de acá Voy a estar Haciendo Lo que es Mi rostro Y contorno Vamos a ver Que cosa Me hago con esto Porque bueno No sé No sé No sé qué color Utilizar Para esto Vamos a tener Que mojarlo Ay no sé Ni cómo abrir Esto ¿Cómo es que se abre? Ahora sí Esta es mi paleta Que voy a estar Utilizando Y bueno No sé qué colores Voy a estar utilizando Creo que voy a estar Combinando estos dos Para que más o menos Lograr un tono De piel Y bueno Vamos a traer Un poquito de agua Porque es lo que falta Yo voy a estar Utilizando Este de acá De Gerard Este líquido Y voy a utilizar Esta brochita Voy a hacer esto Y vamos a ver Quién nos sale De acá Voy a tapar Mis ojeras Y mi granote Que me ha salido Por Dios ¿Qué es esto? Es una base Instantánea Se seca rapidísimo Pero yo lo estoy Utilizando con bastante Este líquido Para que no utilicen Mucho ese producto Que me haya miedo Ok Como les digo Se seca bien rápido Bien rápido O sea Hay que ser bien rapidita Para poder Este Pintarte Con estas cositas Bueno Bueno ya me tapé Al menos un poquito Mis Mis Ojeras Que ayer En la madrugada Me levanté A vomitar Porque me sentí Fatal Voy a hacer un poco Más mi brocha Y vamos a poner un poquito Por acá Me da gracia Tener que maquillarme Con estas cosas Ay Que celular Voy a tapar El otro granote Que me ha salido Por acá Bueno Se me ve un poco Más clarita Pero bueno Es como que una capa Bien ligerita De lo que estoy poniendo En el rostro Chicas No quiero aplicar Tampoco Tanto Tanto Pero bueno Algo es algo Al menos ya me tapé Un poco Las ojeras Que tenía Ahora voy a utilizar Más del color clarito Para poder hacer Mis Mis Tapar un poco Más mis ojeras Voy a utilizar Más de este No pigmentan Bueno No pigmentan Bien Que digamos Tengo temor De que se me metan El ojo Ya me han pedido El video De maquillaje Con 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 comida O sea Es lo Es lo Como que No sé De verdad Yo le he dicho A mi esposo Voy a tener que hacer Unas compras Para poder Hacer algunas cosas Porque yo no tomo café Entonces Tengo que comprar Esas cosas Bueno No sé De tomar café Chicas Bien poquito Que Que ustedes me vean Por ejemplo Tomando café Bueno Ahora sí Ahora yo voy a estar Utilizando Espérenme Que voy a acomodar Acá Porque Ay Dios Ay Dios Voy a estar utilizando Miren Este borrador De pizarra Me dio tanta ternura Porque lo vi Tan chiquito Miren Y como que Para hacer contorno Está bien Y bueno Dije Mejor loco Mejor agarro ese Entonces Lo que yo voy a hacer Es ponerle acá Y le voy a poner Un poco Del naranjita Para darle Como que Colorcito Entonces Lo voy a poner Así Para hacer Mi contorno Así Más o menos Por Dios Me pasé Oh Por Dios Esta de aquí Está buena La voy a utilizar La próxima Para mis maquillajes Voy a intentar Aplicar esta Bueno Me da risa Lo gracioso Que está quedando Mi cara Bueno No está quedando Parejo Porque ustedes saben No es lo mismo Pero bueno De eso se trata Pasar un buen rato Haciendo estas cosas Graciosas O locas Vamos a Contornear un poco Lo que es la nariz Entonces para eso Lo voy a utilizar Con este mismo Esta misma Beauty Blender Bueno Jamás he tenido Una Beauty Blender Verdadera Original Nunca No las encuentro Me gustaría Algún día Poder tenerla ¿No? Entonces al día Que la tenga Ya Chévere Dios ¿Qué es esto? Por Dios Parece que me hubiese manchado Bueno 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 Como de eso se trata Voy a utilizar El color naranja Y lo voy a poner Aquí Ustedes vean Mismo Me veo tan gracioso Con esto Parece que mi hija Me hubiese pintado Ahora Voy a estar Utilizando El color Como amarillito Y lo voy a poner Como que Para dar Para dar Así como que Luz Pero no me da Nada Voy a utilizar Más bien El color blanco Para esto Voy a mojar Mi dedo Nomás Ay Dios Sale bastante Entonces Lo voy a utilizar Para hacerla Así Según yo Según yo Según yo Mi iluminador Qué cosas Qué cosas Bueno Como ya voy a acabar Mi maquillaje Voy a estar Utilizando Ay Dios Todo se me cae aquí Voy a estar Usando Una Reglita No sé Para qué Pero Voy a estar Marcando mis labios Ahorita Con un color Así fuerte Y le voy a poner Brillo A mis labios Incluso Le puedes poner En los ojitos Yo voy a estar Utilizando Este para Los ojitos A ver Para arribita Nada más Un poquitín A ver Ya que soy Tan amante De los brillos Últimamente Me encantan Así que Vamos a ponerle Brillín Aquí Ahorita se van A pegar los ojos ¿Qué es eso? Dios Ese me corría Ese me corría El delineado Que tenía Bueno Vamos a No voy a cerrar Mi ojo Voy a tener Que tenerlo Así estirado Como si me hubiesen Jalado la cabeza Por arriba Porque no puedo De verdad no puedo Porque si no Se me van a pegar Los parvos Voy a estar Utilizando este Como para hacer Mis labios A ver Que tal Queda esto Y vamos a hacer Un labio Y color Ok Que ya queda Delineado Un poco Nuestros labios Voy a estar Utilizando Una Filturita Voy a mojar Mi dedito Nada más Porque con el dedo Creo que sería mejor Y voy a estar Utilizando Este Rosadito Acá Ay que ya se secó Ya se secó Que rápido Se seca A ver Bueno Ahí están Mis labios Ahora le voy a poner Este brillito Uy se me está pegando El ojo Vieron como se me está Pegando El ojo Un desastre Total Bueno Vieron que con esto No se puede hacer Pero Como es un juego Ahora no voy a jugar A cerrar mi boca Ahora voy a marcar La vaquita acá Mis ojos Mis ojos No puedo cerrar Ni mucho menos La boca Entonces Si cualquiera De las dos Cierro la boca Totalmente Fatal Así que Bueno Este es Lo que salió Con útiles Escolares No me quedó Nada bien La verdad Porque la verdad Nada que ver Nada que ver Con los útiles Pero bueno Como es algo solamente Para pasar el rato Y divertirse un rato Todo se vale Mientras que uno Pase un buen rato Así que Eso sería todo Chicas No tenía tantos Tantos Productos Así cositas Que sean escolares Así que Tuve que hacer Con lo que Yo tenía Más o menos Aquí a la mano Y bueno Eso sería todo Espero que les haya gustado Este video Y bueno Y si te gustó Ya sabes Que me puedes apoyar Con un dedito arriba Y también puedes compartir Este video Para que otras personas Lo vean Y también puedan Hacer este reto Y bueno Nos vemos hasta la próxima Y si tú haces este reto Por favor Luego me puedes mandar Tu videito Así que bueno Chicas Nos vemos hasta la próxima Cuídense mucho Bye bye Chau 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 Chau